Yo de mi barrio, que era la diva más bonita, en un convento de monjas me duqué. Y aunque mis viejos no tenían muchaguita, con familia bacana me codié. Y por culpa de ese trato abacadado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Hoy bailo en tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de pango, una cualquiera culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret. Vendo caricias y vendo amores, para olvidarme de aquel que se fue. Y es por eso que mi vida se desliza, entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír a mi dolor acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda, con el oro mis amores conseguí. Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda, y me pone lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de pango, una cualquiera culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret. Vendo caricias y vendo amores, para olvidarme de aquel que se fue. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Federico Gold, Jaime Molina, tango cuerda. Gracias.